La Hecho Guerra Mingil Macuil y Serio Radio. Ahí vemos a unos jóvenes botando coyoles. ¿Qué clase de fruta hacen esos jóvenes? Estas mierdas de hacer coyoles. ¿Cómo se come o para qué sirve? Para comer. Las agarradas puras vergas. Y al fin que están bien, verguedos te dan lo que vos querés. ¿Tener algo de vitamina o beneficio para el cuerpo? Sí, quitarte el hambre. Y grasas también tienen putas. Ahí miren si los prueban. Están a pocos pasos de la ruta. Ah, permiso. Ahí va otro talegase. Tener cuidado con mi cámara, señor. Por allá vemos que viene otro joven. Un canibal. Es un ermitaño. Están buenos los coyolitos. Coyoles. Es pura uva. Agua, muchachos. Ya está acostando. Qué hombre, man. Se voló en vez de volar a los coyoles. Está perú. ¿Hay que acostarme a negociar? Trataré de enfocar los coyoles. Oye, aquí hay esta piedra. No tienen aquí. Ya, suficiente, señor. Abajo está toda la ramona. La ramona. La ramona. Aquí en estas tierras de Latinoamérica los jóvenes acostumbran comer coyoles mientras salen a caminar. Dicen que los coyoles les dan más, como se dice, adrenalina. Voy a entrevistar a un joven que por ahí está partiendo coyoles. Es para agarrar energía. Están buenos. Solo que estos también sirven. ¿Qué encontrarle adentro? Es una virutía. Es una viruta. Pero no está bueno. Ya haberse pasado. Estos están secos. ¿Puedes mostrarlo a la cámara? No sirve. Está choco. Tener ya gusanos. No servirlo. Inceptos. Niño no sirve. ¿Para qué? Vergas. Para qué mierda. Pero vamos para acá. ¿Cómo llamarse estas plantitas? Se llama milpa. ¿Y eso qué es? Esto se siembra un maízito así. Y sale la milpa. Después le salen mazorcas. Grandes así. Y eso se cosecha. Y sale tortilla. Para comer. Se hace... Se hace masa. Se hace masa. Se muele primero y después se hace masa y se come. Ok. Tortillas. Tortillas. Y esta. Tenemos que ir minteniva. enden medias. No son buenos. Buenas ganas. gnuras. Buenas didadí. rah amph handyman. Sus hola. Como se siente joven ya hasta tu altura. Cansado. contento. Nada, me siento chiquito. 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 Esto se derrumbaría. Manolo, ¿qué le ha sucedido ahí? Zamparme un machetazo. Oh, eso está muy descuidado. Probando a ser hombre. Usted practica una de las creencias de las tribus antiguas, que alguien para ser hombre tenía que herirse. ¿Cómo se siente Manolo ya a estas alturas? Chumiel. Señor Lalo. Este lugar es propicio como para venir a filmar una película de aquella estilo Camino hacia el Terror. Que aparezca alguien deforme. Ahí está esta ruta deforme. El recorrer de la piedra. El recorrer de la piedra. Tiene cara y vaca. Vemos a Pepito ahí con sus lentes. Vemos a Lalo ahí que ya posó para la cámara. Ahorita está... Toscándose la panza. Está Manolo ahí con su camisita mero sexy. ¿Qué cachó él? Hotel California. Hotel California. Buena música. Hotel California de Don Avelino. El maestro va a tirar a todo el desayuno. El maestro lo va a tirar al desayuno. Hacer. jajaja andau que me son cerca de hoy que me van a hacer ? ay malo a donde parda ? a la música cuida ? no es ni mierd y sabo yo donde va ? ponelo a ir soliste Eduardo, salude a la cámara. ¡Au! ¡Más bueno! ¡Uf! ¡Chabil el joyol! ...sobediente. ¿De acuerdo? ...sobediente. ¿La bajar otra vez, bajar? ¡Chist! ¿Ya ves? ¿Ya te voy a meter en su juguete o así? ¡Ja, ja, ja! Después cuando, cuando no querrán, entonces... No, pues él te va a hacer... Ahí está, ahí está así, le va a hacer... Ahí está aquel chilero. Vemos la amistad que hay entre el ser humano y... ...y su fiel amigo. La hecha guerra, Vigili, Chabilzón, Ariense, Macuil, Estéreo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!